Peñalosa, corrupto, mentiroso e inepto. Otorgó contrato a Cemex, financiador de su campaña, para construir losas de primera fase de Transmilenio. Las losas quedaron mal hechas y el contrato no tenía cláusula de garantía, por lo que le tocó al distrito repagar las losas, más de 2 billones de pesos. Director del IDU fue condenado penalmente por peculado y celebración indebida de contratos. Peñalosa quedó impune. En el 2000 expropió 7.5 hectáreas del country club para hacer un parque en el norte. Fue demandado por los propietarios en la época. Se ordena al distrito pagar indemnización de 190 mil millones al club por daños. Los pagaremos los bogotanos y Peñalosa impune. Recibió el proyecto Metro Subterráneo de Mocus, gastó más de 20 mil millones en titulares de medios y creando una empresa Metro, pero gastó la plata del Metro en Transmilenio. Denunciado por detrimento patrimonial y quedó impune. Fue elegido alcalde de Bogotá siendo presidente de la ITDP, empresa que vende buses por el mundo, de la cual se lucra por cada bus que vende. Debía declararse impedido en temas de transporte, pero no lo hizo. Tras ser elegido, se reunió con la FINDETER y una semana después FINDETER emite resolución suspendiendo la redacción de pliegos de apertura de licitación del Metro Subterráneo. En ese momento nace el movimiento ciudadano por la revocatoria de Peñalosa. Nombró entre sus secretarios a tres con cuentas en paraíso fiscal, Panama Papers, donde pueden lavar dinero de sobornos por vender empresas públicas. Nombró en la presidencia de la junta directiva de ITB al primo, Emilio Archila Peñalosa, para quebrarla y venderla barata a Movistar, denuncia pública por vicio de intereses. Y a Jorge Castellanos, quien tiene cuentas en paraíso fiscal, Panama Papers, en la presidencia de ETB. Castellanos, gerente de ETB, es denunciado penalmente por manipulación de estados financieros, ocultamiento de información corporativa, administración desleal y pánico económico para quebrar la empresa y así justificar su venta. Firma convenio para que Argos, financiador de su campaña, queme las llantas usadas, ocultando que Bogotá es dueña de una planta de asfalto y concreto que desde 2015 estaba recolectando las llantas usadas para triturarlas como materia prima de asfalto, hecho que ya había solucionado el problema de contaminación de la ciudad. El Consejo del Carrusel le aprueba vender las acciones de la EVV, dueña de acciones de Ingesa, Codenza, TGI e Isagen, con presencia en Guatemala, Perú, Brasil y México. Suprimió el grado de prejardín en los colegios públicos, dejando sin atención integral a 17.000 niños de 3 años que eran atendidos por el distrito. Tras el secuestro de dos agentes, la Fiscalía ordena la intervención del Bronx y Peñalosa usó el show de los medios para ocultar la venta de la ETB dentro de la aprobación del plan de desarrollo en el Consejo. Denunciado penalmente por prevaricato al incluir en el plan de desarrollo facultades para enajenar el patrimonio público violando la ley 152 del 94. Como resultado de la improvisación del Bronx, no capturaron a un solo capo, regaron los drogos y rateros por toda la ciudad aumentando índices de robos y homicidios, murieron habitantes de calle ahogados en los caños, quebró el comercio del centro, se repitió la historia del cartucho. Decretó emergencias sanitarias sin estudios para poder disponer a su antojo de los recursos de la salud sin control del consejo. Por esto fue denunciado penalmente por prevaricato y falsedad en documento público. Resultados. 12 niños muertos por desnutrición en 2016. Más de 20 bogotanos murieron esperando ambulancia. Para reducir nómina directa obligó a los profesionales de salud a contratar a través de terceros, empresas intermediarias, que roban 30% del salario, deterioro de la salud pública, hacinamiento y escasez de insumos en hospitales. Descubren que títulos de maestría y doctorado que Peñalosa presentó en hoja de vida para la alcaldía eran falsos. Con denuncia penal y disciplinaria por falsedad ideológica en documento público, tocó poner tutela para obligar al fiscal a que investigue. Derroga decreto que declara la Reserva Vanderhamen y así valorizar terrenos donde son dueños su secretario de planeación y constructores, Alcocer, que aportaron más de 1.100 millones a su campaña. Suspendió Metro Subterráneo de Petro diciendo que salía caro porque el precio se había calculado con dólar de 1.400. Director de planeación lo desmintió diciendo que el cálculo se hizo con dólar de 2.500. También dijo que el Metro Subterráneo de Petro no tenía estudios y el Consejo del Carrusel le aprobó endeudar al distrito por 5 billones para el metro elevado usando los estudios del Metro Subterráneo de Petro. Denunciado penalmente por prevaricato por usar estudios del subterráneo para endeudar al distrito para un elevado sin estudios. Suspendió proyecto de 6 tranvías de financiación 100% privada. Suspendió licitación de renovación de flota de buses diésel por buses eléctricos. Suspendió decreto de taxis eléctricos. Suspendió edificio de la Filarmónica. Y suspendió licitación del cable de San Cristóbal Sur argumentando que es muy caro, pero propone hacer un cable entre Usaquén y un parque de la Calera. Y como no pudo suspender el cable de Ciudad Bolívar porque se contrató en diciembre del 2015, entonces se robó el crédito de la obra, al igual como lo hizo con los contratos de 30 colegios nuevos, el Hospital San Juan, el Hospital Tintal, el Banco de Tejidos, el Parque Bicentenario, la Cinemateca Distrital, el Teatro del Sur, las tres sedes de Unidistrital, una de ellas, la Facultad de Medicina. Gasta 1.800 millones en una maqueta. Gasta más de 3.000 millones en titulares mentirosos y unas cartillas con mentiras difundidas en el tiempo y el espectador. Pero dice que no hay plata y hay que vender las empresas públicas. Recuperemos a Bogotá para robar. Cambio radical de Vargas Lleras es corrupción. En La Guajira con Kiko y en Bogotá con Kiko. Por amor a Bogotá.